VIRGINIA De cuerpo sin par, de figura escultural, de gracia gentil, bello rostro angelical. Virginia y meñita encantadora, de mirada seductora, cual un sol primaveral. Para mí ella es mi vida, porque alivia mi dolor, ahora canto de alegría por la dueña de mi amor. Para mí es mi tesoro, que me alegra el corazón, es por eso que la adoro y le ofrendo esta canción. Para mí ella es mi vida, porque alivia mi dolor, ahora canto de alegría por la dueña de mi amor. Para mí es mi tesoro, que me alegra el corazón, es por eso que la adoro y le ofrendo esta canción. ¡Eh, Chacarreta! ¡Eh, Chacarreta! ¡Entro, Virginia! Virginia es el nombre de mi amada, es la mujer de mi sueño, a quien quiero con pasión. De cuerpo sin par, de figura escultural, de gracia gentil, bello rostro angelical. Virginia, y meñita encantadora, de mirada seductora, cual un sol primaveral. Para mí ella es mi vida, porque alivia mi dolor, ahora canto de alegría por la dueña de mi amor. Para mí es mi tesoro, que me alegra el corazón, es por eso que la adoro y le ofrendo esta canción. Para mí ella es mi vida, porque alivia mi dolor, ahora canto de alegría por la dueña de mi amor. Para mí es mi tesoro, que me alegra el corazón, es por eso que la adoro y le ofrendo esta canción. La luna estaba oculta, por los negros nubarrones, En las blancas regiones, van pasando sin cesar. En alta mar se levantan, sobre sus olas de plata, parece que es barata, alguna inmensidad. Los grandes ojos divisa, el ansia y la tristeza, y bajando las cabezas, sin pensar en la inquietud. Al roncosol de mi gastanidad, vengo a cantar, vengo a cantar. No solo los que mi amada miran, en alta mar, en alta mar. Mis tristes ilusiones están perdidas, y desteñadas, y deshojadas. Muero por ti mujer, que mis heridas, envelenadas, envelenadas. Al roncosol de mi gastanidad, vengo a cantar, vengo a cantar. No solo los que mi amada miran, en alta mar, en alta mar. Mis tristes ilusiones están perdidas, y desteñadas, y deshojadas. Muero por ti mujer, que mis heridas, envelenadas, envelenadas.